El 22 de septiembre de 1998, la República Dominicana fue embestida por George, el último gran huracán que ha tocado nuestro país y que dejó gran devastación y pérdida de vidas humanas. La desgracia en gran parte se debió no solo a la potencia del fenómeno, sino a que la población estaba desprevenida por las declaraciones del entonces director de la Defensa Civil que dijo que el huracán no venía para acá. Pero la cápsula de hoy no va del ciclón, sino de algo muy curioso que ocurrió una semana después. Con los nervios todavía a flor de piel por los destrozos, un rumor empezó a correr como la pólvora en horas de la madrugada. Un maremoto. La versión que circulaba daba cuenta de que el mar había entrado por San Pedro de Macorís y que en pocos minutos llegaría Santo Domingo. Los residentes de los sectores más cercanos a la costa salían despavoridos de sus casas en busca de un terreno más alto. En la estampida alertaban a los vecinos para que también salvaran a sus familias del inminente tsunami que arrasaría con todo. Oye el ruido de las personas, los carros, vámonos, vámonos, que viene el maremoto y la gente corriendo. Si no, amigos que me llamaban, hay un maremoto. ¿Qué le dijeron? Aquí hay un maremoto anunciado. ¿Y usted lo vio? Para esa hora. No, yo no me he visto el maremoto. Así, miles de personas en paños menores, con niños en brazos y con lo poco de valor que pudieron agarrar, se concentraron en el mirador sur, donde vieron salir el sol para percatarse de que todo había sido una falsa alarma. Nunca se supo a ciencia cierta de dónde salió el rumor, pero la realidad es que miles lo creyeron y corrieron por sus vidas como si el mundo se fuera a acabar. Afortunadamente, el maremoto nunca llegó, pero fue la excusa perfecta para una gran fiesta de pijamas improvisada. ¿Cuánto? Bueno, señores. ¿Cuánto nos reímos con ese asusto del maremoto y el tsunami? La gente creyendo. El mirador se enojo. El ciclón sí viene, ¿eh? Ese sí. El ciclón sí viene. Ese sí. Bueno, brindamos por tu ingreso a esta noche, María Cela. Será normalmente lunes y miércoles estará con nosotros Francisco, porque ustedes saben que él trabaja en Santiago también, pero cuando sea necesario. No, tranquilo, no, no. Ahora que yo me voy, estará más también. Ah, te vas para Australia y Nuevo Celeste. Así es. Buen viaje. Gracias, señores. Vamos a cuidar este corral aquí. Ahora estamos felices los cuatro. ¡Felices los cuatro! ¡Felices los cuatro! ¡Felices los cuatro! Les dejo a estos tres en estos días un beso grande y yo regreso el 2 de octubre y me reincorporo a este equipo. La van a pasar ustedes muy bien. ¡Dime de otro 34! ¡Cuándo el gato no está! ¡Cuándo el gato no está! ¡Cuándo el gato no está! ¿Qué harán los ratones? Se va a llamar Domingo Bermúdez a Australia. Buenas noches, señores.